En este vídeo vamos a conocer un poco mejor a este pequeño insecto que solemos ver desplazándose por encima del agua. Es el zapatero, también conocido como patinadores de agua o zancudos. Es de la familia Gerridae. Su nombre científico es Gerris lacustris. Aunque este es el más común en Europa, hay más variedades por todo el mundo. Es muy común verlo en lugares de agua dulce, estancadas o de poca corriente. Miden entre 2 y 3 centímetros. Tienen largas antenas y grandes ojos. Sus cuatro patas traseras poseen unas almohadillas formadas por pelos hidrófobos, que quiere decir que repelen el agua. Estos pelitos consiguen formar una bolsita de aire sobre la superficie, como si fuesen cuatro flotadores. Esto les permite mantenerse en flotación. Las dos patas delanteras las utilizan como timón, y también para capturar otros pequeños insectos de los que se alimentan, ya que es un insecto carnívoro. También se alimenta de insectos muertos. Ayuda a mantener las aguas limpias de otros insectos, como por ejemplo los mosquitos. Cuando no encuentran alimentos, pueden llegar a comerse unos a otros, sobre todo a las crías. Pasan el invierno bajo la vegetación próxima al agua. En primavera salen y se pueden ver hasta octubre o noviembre. Se pueden reproducir dos o tres veces. Después del apareamiento, la hembra pondrá sus huevos sobre las plantas acuáticas o sobre las piedras bajo el agua. Suele poner entre 2 y 20 huevos. Pondrá más o menos, dependiendo del alimento que haya. A las dos semanas de la puesta nacerán las crías, que pasarán por varias mudas hasta convertirse en adultos. Las ninfas o crías son muy similares a los adultos. Los machos son más pequeños que las hembras. Aquí se puede ver un macho y una hembra apareándose. Los zapateros pueden volar. Y si el lugar donde están se queda sin agua, echarán a volar y buscarán otro. Sus amenazas más comunes son los peces, las ranas, los pájaros o los tritones. Pues ya conocemos un poco mejor a este insecto. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta pronto!